Ahora que tras labores de inteligencia, la Policía Nacional en Calderón detuvo a nueve hombres quienes se involucran en un asesinato de un joven de 20 años. Los implicados en este hecho de sangre, al parecer, pertenecerían a bandas dedicadas al microtráfico de drogas. Un hombre de aproximadamente 20 años de edad fue asesinado al interior de un taxi bajo la modalidad de sicariato. El hecho ocurrió en el sector de Carapungo, al norte de Quito. Estaban sondeando, viendo sus movimientos, porque una vez que se embarca en el taxi con las dos personas, avanzan hacia el interior de Carapungo, siguen, son seguidas por la moto y cuando se bajan son inmediatamente abordados por esas personas que les usaron. Tras el asesinato, la Policía del Distrito Calderón montó un arduo operativo que duró alrededor de 14 horas. Este trabajo dejó nueve personas detenidas, siete colombianos y dos venezolanos. Un grupo está integrado en su totalidad por siete elementos colombianos, que son quienes participan directamente en el hecho. Y estas otras dos personas venezolanas que están ahí, que todavía no podemos identificar si son parte de la organización o son personas que se encontraban ahí. Al momento del asesinato, el fallecido se encontraba acompañado por dos personas quienes identificaron a los supuestos criminales. Y las cinco personas, Christopher, Jorge, José, Juan y Cristian, fueron plenamente identificados por las personas que se encontraban en el interior del taxi. Aparentemente, este hecho de sangre se debería a una lucha de espacios entre dos supuestas bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico. Las detenciones se realizan más o menos a unos 50 metros en el domicilio donde se les encontró a los ciudadanos y también en un domicilio junto donde fueron escondidas las armas. Un revólver es con la que fue victimado García, también dentro del trabajo que se realizó. Se logró recuperar la ojiva con la cual fue victimado. En los detenamientos se logró encontrar armas, sustancias sujetas a fiscalización, además de artículos que habrían sido sustraídos por los miembros de esta banda. Adicionalmente en el domicilio este se encontraron 108 paquetes de colidato de cocaína, aparentemente, y alrededor de 600 gramos de marihuana. Se encontraron documentos de personas quienes han sido sustraídos, carteras, se encontraron también celulares. El fallecido, aparentemente de nacionalidad ecuatoriana, habría pertenecido a otra banda de microtráfico. En el domicilio García tenemos conocimiento que estaba relacionado directamente con una organización conocida como la del Mocho. Los detenidos y la evidencia encontrada fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para realizar la formulación de cargos. informó Patricia Aldaz.